Un chanime, pero no tanto. ¡Voy guapísima! Si es verdad, que vas guapísima. Un 4. Un 3 le voy a dar. Un 4. Vas guapísima, pero no se me cantó la mimi. Me han gustado mucho los dos. Alejandro y Esther me han gustado mucho. Alejandro y Esther han echado muy bien. Tienen que ganar, eh, por favor. A ver, a ver. Y los ganadores son... Son, por favor. ¡Chiquiomaygame! ¡Libby y Esther! ¡Tatán! Bueno, Alejandro también se lo merecía. Así que dale a like si piensas igual que nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!